Hola, ¿cómo están? Un placer saludarles la cita de hoy. Le abre las puertas a todos ustedes al majestuoso Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, con Mario Quimpes. Soy Fernando Palomó. En el partido de esta jornada se verán frente a frente, Cruz Azul contra América. En este partido aparece una defensa sólida, con muy pocas ocasiones generadas en su contra, y además jugando de local. Sí, la verdad que sí, por un lado está la defensa, por el otro lado está el mejor ataque, lo que más goles han compartido en esta temporada. Presten atención a sus pantallas, porque ahí le mostramos al once del equipo local. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todos lo ejecutan a la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Rodríguez. Se les acaba de escapar la pelota. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Se van a la contra. Aleja la pelota de su portería. Se logra meter por la banda. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. Madueña. Iván Marcones. Rafael Baca. De nuevo se apoya en su compañero. Tiene bastante espacio para meter el balón en el área. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Elías Hernández. Corre por la banda. Va para el costado y puede centrar. Ha llegado bien al juego del contrario. Iván Marcones. Madueña. Se va a parar desde el córner. Ahora está jugada para la máquina celeste de la Cruz Azul. Tiro de esquina justo. Alvarado. Llegó la bocha al área y la rechazan. Pablo César Aguilar. Ahí va por fuera. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Iván Marcones. Rafael Baca. Martín Cauteruccio. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Uribe. Lo está intentando por el costado. Desde ahí le pega. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Saca de banda para la América. Ibarra. A darle a la pelota. Colo. Colorina el zapillo. Pero el gol. Líder del vestuario. Líder en la cancha. Y el capitán se anota la lista de goleadores. Ya era hora. Es un hombre que se ha ganado este puesto. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Iván Marcones. Martín Cauteruccio. Ahí se viene. La va a tener. Hernández. Fácilmente se limpia del contrario. Ahí está. Se va lejos la pelota. Pero qué buen instinto. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de golea se fue muy arriba. Ibarra. Uribe. Uribe Peralta. Martínez. Y ahí le pega la pelota. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se va a escapar por la línea de cal. La puede cruzar. Adelantado. Se asoma en la vez clara. Ojo con esto. Un gran centro que termina desperdiciado. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Hernández. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ojo que no pasada. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahora. Uribe Peralta. Martínez. Uribe. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Algo. Me dice que alguien quiere la pelota. Rodríguez. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno hace. Nos vamos a la segunda parte con las pilas bien puestas y la ventaja parcial por la América. Martínez. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Muy surca. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Tiro de esquina justo. ¡Volves! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana. Qué buen cabezazo del delantero. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Iván Marconi. Corta bien esa pelota. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Pelota que regresa el compañero. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Ya no hay más peligro. Buen rechazo. La tiene la América desde el córner. Y está todo listo para que se realice el cambio. Tsunami de oportunidades en el área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Uribe. Uribe. Quiere pegarle. Se ha cruzado y tapa. Qué manera de pegarle. No era fácil. La verdad es que era difícil. Pero se tuvo confianza y le pegó. Madueña. Fácil recuperación del balón. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Gol! ¡Gol! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador. Mira. Lo acaba de poner. Y este ya ha marcado el gol. Nadie daba nada por ello. Mario está en a uno del empate. Y nadie pensaba que podía obligar este momento. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Uribe. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser. ¡Y patea! Pero así también le quieren disparar. No le van a hacer daño alguno. Le quedan 20 minutos al partido. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Pablo César Aguilar. Rafael Baca. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Esta puede ser buena. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Guarda que viene el cintro. Es un artista con la pelota. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Esa pelota va al costado. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Elías Hernández. Se aleja el peligro del área y han rechazado el balón. Martínez. Ibarra. Atentos que ahí no más cae la pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Sánchez. Joe Corona. Va a levantar la pelota. Este chico vio a perfumos jugar alguna vez. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Sánchez. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Balón.